Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. En el día de hoy vamos a trataros muchas cosas que ocurrieron ayer en el Gran Premio de los Estados Unidos, pero además os recuerdo que entramos en Semana de Gran Premio, por lo que tenemos que empezar a hablar ya sobre el Gran Premio de México. Hay muchas cosas de las que comentaros, así que vamos a dar comienzo. Tenemos todos los temas que vamos a tratar en la descripción de este vídeo, por si te quieres saltar alguno de los temas. Y al contrario de lo que solemos hacer los lunes, que solemos, aunque haya sido fin de semana de Gran Premio, empezar por los horarios de la semana que vamos a entrar, lo vamos a hacer al final porque es que hay muchas cosas de las que comentaros y hablaros de una noticia que surgió aquí en España de madrugada que lo ha cambiado todo en el Gran Premio de los Estados Unidos. Y es que tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton han sido descalificados del Gran Premio de Estados Unidos. Muchos de vosotros ya habréis visto esta noticia, así que más que contaros esto, os vamos a explicar por qué han sido descalificados, por qué hay mucha gente quejándose incluso y en qué ha acabado repercutiendo. Pero básicamente, por qué han sido descalificados, porque no han pasado los controles de la FIA con la placa de madera que hay en el suelo de los monoplazas. Este era un circuito, en el circuito de las Américas, donde había muchos baches. Ya lo sabemos y esto no es ni siquiera nuevo de este año. Esto siempre es así porque es un trazado muy bacheado por el lugar donde está, por los cambios climatológicos. Hay mucho frío o mucho calor en Texas, por lo tanto, eso hace que al final el asfalto le ocurra eso, que hay muchos baches. También el terreno donde está no es el más apropiado para que sea un asfalto liso y por mucho que se reasfalte, esto acaba ocurriendo siempre. El problema de eso, con unos baches tan pronunciados, al final lo que tienes que hacer es levantar el fondo del monoplaza. Esto es algo que varios equipos han hecho, como por ejemplo les ocurrió a Aston Martin, que habían salido incluso por eso perjudicados, lo han llegado a decir. ¿Para qué tienes que levantar el suelo del monoplaza? Para que la placa de madera, que bueno, la placa de madera está ahí, primero para que el suelo no roce directamente con el asfalto, y luego para medir lo que os vamos a contar, pero para que esa placa de madera no esté en constante contacto con el suelo. Puede estarlo un poco, pero para no hasta un punto, cómo llegar a la descalificación en el caso de Hamilton y Lecker, porque han estado demasiado. Es decir, esto se hubiera solucionado levantando un poco más los monoplazas. ¿Por qué quieren ir lo más bajo posible? Esto es lo mismo que os contábamos el año pasado con el porpo, y sin que cuanto más bajo, más consigues sacar beneficio del efecto suelo, más aerodinámica obtienes y más rápido, por ende vas. Si te hacen levantar el monoplaza, al final vas más lento. Por eso intentan ir lo más bajo posible, aunque en este caso les salió mal a Hamilton y a Leclerc, porque salieron como los dos pilotos que no habían cumplido esta norma, que también os digo, esto también puede llegar a ser perjudicial por el hecho de los pocos entrenamientos libres que hay con una única sesión en un formato sprint. Aquí luego nos podemos quejar de eso. Antes de contaros cómo se mide todo esto, porque han sido descalificados, también os tenemos que contar que ha habido muchas críticas ante esto. ¿Por qué? Pues porque normalmente las verificaciones de la FIA no se hacen al completo, no se hacen a los 20 pilotos, se eligen a 4, 10, 5, 1 pilotos después de la carrera. En este caso se eligieron a 4 para esta verificación, que fueron Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc y Lewis Hamilton. El 50% de ellos han sido descalificados, pero claro, hay mucha gente quejándose, y te digo que con razón, por el hecho de que si de 4 ha salido el 50% descalificados, oye, y si hubieras hecho a los, no voy a decir a los 20, porque no acabaron los 20 pilotos la carrera, si se lo hubieras hecho a los 17 pilotos que acabaron la carrera, ¿cuántos hubieran salido descalificados? ¿Hubieran salido 8 descalificados? Pues no es descabellado pensar que podría haber llegado a pasar, pero como la medición se hace únicamente con un grupo, con una muestra, por así decirlo, pues son los únicos que salieron descalificados. Esta, lo que ocurre, lo que se mide es estos puntos, esto es cortesía de Albert Fàbrega, que nos lo ha explicado muy bien, y esta placa de madera que hay en los fondos de los monoplazas, se mide en estos 4 puntos, el primero, segundo, tercero y cuarto. Esta placa de madera mide un centímetro, 10 milímetros, y con el paso de la carrera está permitido que llegue a, al final, rozar roza siempre, pero está permitido que con el desgaste llega a medir un milímetro menos, es decir, 9 milímetros. En el momento en el que mida 8 milímetros, se acabó. Has desgastado más de lo que se podía, de lo que se permitía, significa que has rozado más con el suelo de lo que se permitía, significa que ha ido más bajo de lo que se podía, y por lo tanto te descalifican. Es así, es lo que siempre ocurre, y es lo que les ha pasado a Hamilton y a Charles Leclerc. Por lo tanto, esto lo cambia todo, cambia mucho los resultados, hay pilotos que han ganado dos puestos, hay algunos pocos que han ganado unos, y os vamos a contar en qué ha resultado todos estos cambios. Después de la descalificación de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, lo que ha resultado es que Norris ha acabado finalmente en la segunda posición, Carlos Sainz llega al podio, Sergio Pérez ha acabado en cuarto lugar, a partir de George Russell todos han subido dos posiciones, con un propio George Russell que ha acabado en quinta posición. Luego, por ejemplo, Lance Stroll también ha subido esos dos puestos, pasando a acabar séptimo en lugar de noveno, Gasly, por ejemplo, ha acabado sexto, pero lo más importante de todo esto, los dos Williams entran en puntos, porque acabaron un décimo y décimo segundo, ellos dos han subido dos posiciones, por lo que Albon ha acabado noveno, pero lo más importante, Logan Sargent, por fin, después de toda la temporada ha logrado sus primeros puntos en Fórmula 1, siendo además el primer piloto estadounidense en lograr puntuar en su gran premio de casa desde los años 90. Ante esto, ante estos puntos de Logan Sargent, el equipo Williams, por supuesto, pues ha hecho un pequeño vídeo felicitándole con muchos ingenieros, deseándole pues muchas felicitaciones por haber entrado en los puntos. Desde aquí esperamos que esto consiga, por así decirlo, como ser el detonante de que a partir de ahora empiece a rendir mejor, porque sabemos que lleva un año bastante complicado, y con estos puntos de haber conseguido ese objetivo que podía llegar a tener a principio de temporada, consiga rendir mejor, porque realmente Sargent no está rindiendo mal, pero hay muchas carreras donde errores es lo que le acaba echando para atrás. Así que bueno, os ponemos el vídeo de Logan Sargent y ya dejamos este tema a un lado. Más allá de ahí, bueno, vamos a pasar de tema y vamos a empezar a hablaros un poco de lo que fue este gran premio de los Estados Unidos. Os recuerdo que al final de todo os contaremos los horarios para este fin de semana en México. Empezando por el equipo Aston Martin, hay mucho de lo que hablar y cuando saquemos más análisis en estos días antes de México os los vamos a traer, pero por supuesto, Fernando Alonso acabó muy contento el gran premio de México después del buen ritmo mostrado, y sobre todo es lo que os decía en el día de ayer, os traeremos un análisis en detalle de lo que fue el ritmo de Stroll, que Stroll tenía esas mejoras, pero es lo que os decía, Stroll incluso con aire limpio y mismo compuesto que Alonso, iba dos décimas, una décima, alrededor de entre una y dos décimas por vuelta más rápido, en el momento en el que los dos rodaban con aire limpio a mitad de carrera y con ese mismo compuesto. A principio de carrera, Stroll perdió tiempo por el hecho de estar en tráfico, le costó más pasar al tráfico, también porque él llevaba duros, frente a Alonso que llevaba a los medios, pero en ese momento rodaba más rápido y esto significa que esas mejoras realmente funcionaron, realmente estaban ahí, lo único que les faltaba es esa configuración, realmente esas buenas expectativas que transmitía Aston Martin y que aquí os comentábamos fue así. Y por lo tanto, Alonso habla del buen fin de semana, pero ha sentido que ha sido una verdadera lástima, porque han tenido la oportunidad saliendo desde el pitlane de puntuar con los dos monoplazas. Es más, con la descalificación posterior que ha habido entre Hamilton y Leclerc que os acabamos de comentar, Alonso hubiera acabado en esa séptima posición de Pierre, no, hubiera acabado en la sexta posición de Pierre Gasly y Stroll hubiera acabado octavo. Una verdadera lástima en ese sentido, puntos muy valiosos que se han acabado perdiendo, pero sobre todo, por supuesto, sacamos unas valoraciones muy buenas con respecto al buen ritmo que mostró sobre todo su compañero. Tienen que hacer el análisis, la valoración y en cuanto la hagan, ni haya noticias sobre ello, os traeremos las valoraciones que tiene Aston Martin, pero bueno, primero os ponemos las declaraciones de Fernando Alonso, hablando acerca de la lástima de haber perdido estos puntos. Fernando, ¿qué tal? Una lástima, porque habías hecho una buena remontada, estabas en los puntos y de repente falló. Sí, sí, súper carrera al final. Saliendo desde el pitlane, seguramente hubiésemos acabado octavos y novenos, así que ha sido un poco otra historia, la que hemos vivido en la carrera de hoy, respecto a los otros dos días del fin de semana, mucho más ritmo en el coche, podíamos con cierta facilidad adelantar a la zona media y nos estábamos acercando incluso a Russell, entonces creo que ha sido una buena noticia, pero bueno, la mala ha sido tener que retirarse, todavía no sé si ha sido un problema en suspensión, un problema en el suelo, están todavía investigándolo, pero algo se ha roto atrás y hemos tenido que parar por seguridad y duele un poco más, porque cuando sales desde el pitlane y estás para acabar octavo y tienes que retirarte, es duro, porque creo que nos lo merecíamos, pero bueno, las carreras son así y a ver en México. Pero Fernando lo tiene claro, pese al abandono que tuvieron en el Gran Premio de Estados Unidos, sabíamos que Austin al final se había convertido desde el viernes en una carrera de pruebas iba a ser para el equipo Aston Martin por las malas clasificaciones y las pruebas han ido mejor imposible, con el buen ritmo que llegaron a demostrar y además Fernando ha estado hablando a los medios después de la carrera en Estados Unidos y ha avisado, ha dicho que el ritmo fue muy bueno y que esta carrera que vimos con un ritmo tan bueno, con un ritmo que realmente estaba para haber acabado por delante de los Ferrari y no muy lejos de los Mercedes ni de los McLaren. Y lo que ha dicho Alonso es que esto únicamente ha sido un FP0 del Gran Premio de México, un Gran Premio donde sí que va a haber esas tres secciones de pruebas y donde la configuración para la AMR23 va a ser la idónea. Así que veremos qué es lo que consiguen hacer en el próximo fin de semana ya van con muy buenas sensaciones. Tu carrera muy activa, en cuanto a información, ¿te llevas buena información, lo que hayáis puesto que te pueda servir para más adelante? Sí, bueno, ahora tendremos que analizar. Hemos tenido un coche nuevo todo el fin de semana, ayer hemos hecho una carrera con el coche nuevo, hoy hemos hecho una carrera Lance con el coche nuevo, con otro setup y yo con el coche antiguo, con un setup más conocido. Así que ahora pondremos todo en la mesa y sacaremos las conclusiones. Queríamos salir de Austin después de un fin de semana difícil, por lo menos sabiendo y con alguna conclusión clara de cara a México y la carrera de hoy ha sido más una FP0 para llegar al FP1 de México preparados, pero ha sido una FP0 donde éramos mucho más competitivos de lo que vimos en el resto del fin de semana. Así que hay buenas noticias, por lo menos en ese sentido. En el caso del equipo Ferrari, y os hemos comentado que tenía menos ritmo, incluso que Lance Strolls hubieran acabado por detrás incluso, pero más allá de ahí, Carlos Sainz consiguió acabar en el podio después de la descalificación de su compañero de equipo y de Lewis Hamilton. Más allá de esa finalización en el podio, sobre todo lo importante fue el buen ritmo que demostró Carlos Sainz, sobre todo a final de carrera. A principios de carrera perdió algo de tiempo, pero al final de carrera tenía mucho más ritmo que un Lando Norris por la degradación con una mejor gestión de neumáticos llegada al final. Sí que es verdad que Norris, claro, hubo muchas vueltas en las que estuvo empujando al máximo, pero Carlos a final de carrera tuvo la oportunidad de haber alcanzado a Norris. Lo que pasa es que ese haber empujado por parte de Norris al principio de carrera, esa distancia que tenían fue suficiente como para mantenerla. Pero Carlos comenta que fue una carrera impensable y que si el día anterior en la sprint, viendo el ritmo que tuvieron con esos neumáticos blandos, le hubieran dicho que al día siguiente iba a estar recortándole en algunas vueltas un segundo a Norris, no se lo hubiera creído. Además, pues finalmente acaba en el podio que son muy buenos puntos para el piloto madrileño. Que además, podemos sacar en valoración que Carlos ha hecho una mejor carrera que Leclerc. Leclerc el problema ha estado... Y ahora vamos a hablar sobre Leclerc, porque hay cosas que comentar sobre él, pero Leclerc ha estado sobre el momento de que fueron a una parada. Ahora os explicamos la carrera de Charles, ¿no? Pero haciendo la comparación con el día anterior, viendo el ritmo que tuvo y luego ver el ritmo a largo stint que tuvo Carlos, fue muy positivo. Así que otro día más en el que Carlos rinde bien, ya no lo digo porque haya sido mejor o peor, porque luego la verdad que aquí, bueno, es complicado compararlos por esa estrategia diferente que llevaba Leclerc, pero más allá de ahí, otra buena actuación en carrera del piloto madrileño, en este fin de semana le costó en clasificación, veremos de qué es capaz de hacer en el circuito, en el autódromo de los hermanos Rodríguez en México, pero estas son las palabras hablando acerca de su carrera de Carlos Saiz. Carlos, ¿qué tal? Carrera dura, tuviste que maximizar el máximo de los neumáticos y lo sacaste. Sí, yo creo que hoy hemos sacado todo provecho de la carrera, yo creo que hemos hecho una carrera muy sólida, con muy buen ritmo e incluso nos hemos quedado a las puertas del pódium, que después del ritmo que vimos ahí en la sprint lo veía muy complicado y sí, yo creo que hemos hecho todo casi perfecto y hemos sacado un buen cuarto puesto. Por poco, ese final decías, venga, estoy a punto de llegar casi. Es que había un par de vueltas que le he quitado un segundo a Lando, que me lo llegas a decir ayer que le íbamos a quitar un segundo a Lando y era casi imposible, pero hoy me he sentido cómodo y ya le ha ido a sufrir un poco con los neumáticos al final y le he cogido bastante, pero no ha sido suficiente. Y como os digo, hay cosas de las que hablar sobre Charles Leclerc. El piloto monegasco fue a una estrategia diferente, fue a una estrategia de una parada. Para que os hagáis una idea, comentó luego Pierre Gasly en Fórmula 1 TV que Leclerc se le acercó antes de la salida y le preguntó si él también iba a ir a una parada y ya ahí Gasly reaccionó diciéndole ¿cómo vas a ir a una parada si es imposible? Pues efectivamente le salió muy mal a Leclerc, más allá de la descalificación que tuvo post-carrera y hubo un momento en la carrera donde se mostró muy frustrado por tener que dejar a Carlos Sainz o así nos lo hicieron ver muchas personas. Ha habido muchas críticas para el piloto monegasco pero su frustración no era por dejar pasar a Carlos Sainz, su frustración era porque no entendía cómo habían hecho esa estrategia y cómo estaban yendo tan lento porque fue una estrategia nefasta pasando Leclerc de salir desde la pole, perder la primera posición de por sí en la salida, tener menos ritmo en las primeras vueltas y acabar en sexta posición. Pero además es que la comparación contra su compañero de equipo con una mejor estrategia deja en evidencia que con Leclerc Ferrari la fastidió y muchísimo. Entonces esa frustración que mostró Leclerc no era por dejar pasar a Carlos Sainz, no puso ningún impedimento por dejar pasar al piloto madrileño, obviamente pensó en ese momento en el equipo, pero su frustración llegaba por el hecho de la mala estrategia que había realizado su equipo. Y aquí también tenemos el vídeo donde nos lo explica Leclerc esa mala estrategia que realiza, pero es eso, o sea, es pasar de estar primero a estar sexto. Que tu ritmo no era extremadamente positivo, o sea, no hubiera acabado primero y no hubiera acabado ni en el podio, el manegasco. Ya tenía muchísimo mérito lo que hizo en clasificación porque es otro fin de semana donde Leclerc consigue sacar mucho más del Ferrari de lo que tiene, pero la frustración viene por ahí. Quizá un cuarto puesto hubiera sido muy posible previo a la descalificación, como estoy diciendo, ¿no? Acabar donde había acabado Carlos, pues saliendo más adelante de él, era algo muy factible. Pero no solo que te pasara tu propio compañero de equipo y Hamilton no recibe a Stappen, que casi que se daba por hecho, sino que incluso le pasó al final de carrera a Checo y Russell no se quedó lejos, que Russell también ha dejado bastante que desear este fin de semana. Así que esa es la frustración de Leclerc, no es por dejar pasar a Carlos y que tampoco nos creamos eso porque siempre sale el mismo debate de Leclerc no queriéndose dejar pasar por Carlos cuando al equipo le viene mejor y demás, que no fue eso, fue simplemente que estaba muy frustrado con la estrategia viendo el bajo ritmo que tenía, pero es que esa estrategia de una parada era una locura, lo comentábamos aquí en el canal previo al gran premio de Estados Unidos. Charles, el equipo ha intentado hacer algo original ayer con el neumático rojo con Carlos, tú hoy tenías una estrategia distinta, pero no ha funcionado para ti, dependía de cuando usabas los neumáticos que tuvieras mejor o peor rendimiento con el duro en medio. Hoy obviamente hemos pagado el precio como Carlos ayer con el blando, hicimos nuestros números y una o dos paradas estaban muy cerca, apostamos por una y no estábamos tan cerca porque las dos eran mucho más rápidas que hacer una. Hay que entender como equipo qué hicimos mal y por qué nuestros números no correlacionaban. Así que después de esta carrera y después de la descalificación que ha habido entre Hamilton y Leclerc, os tenemos que enseñar cómo han estado los mundiales. Así se ha creado el mundial de pilotos con un Verstappen, que por supuesto ya es ganador, pero que sigue ampliando su ventaja con un Checo que bueno, al final acaba cuarto, consigue sumar más puntos y se distancia de 39 puntos de Hamilton. Previo a la descalificación estaba en menos de 20, así que es muy buena noticia, sobre todo para intentar conseguir a intentar mantener ese subcampeonato que tendría que hacerlo y que necesita Checo, ya lo hemos contado en el canal. Alonso que tampoco llega a puntuar, por suerte no pierde distancia finalmente contra Hamilton. Carlos recorta muchísimo a ambos poniéndose además a 12 puntos de Fernando Alonso. Norris, tras la descalificación de Leclerc, consigue subir ya la posición frente a él y Norris no es descabellado pensar que vaya a acabar cuarto en el mundial con lo mal que empezó McLaren, pero lo bien que están ahora mismo cosechando en esta ocasión otro segundo puesto. Leclerc, que sin puntos, pues pierde bastante en el mundial. Russell, que se queda más o menos ahí en esa misma posición, recortando puntos a Leclerc, perdiendo un poco más frente a Norris. Piastri, que no puntúa y que aparece en el top 10 Pierre Gasly, porque pese a que Stroll haya conseguido entrar en puntos por primera vez desde Bélgica, son menos puntos que Gasly, lo que le ha permitido conseguir aumentar ese puesto y entrar en el top 10. En el caso del mundial de constructores, y lo siento por no teneros este gráfico de la Fórmula 1, pero todavía no estaba disponible, así ha quedado el mundial de constructores, con sobre todo lo destacable McLaren ya ha pasado a Aston Martin. Os lo veníamos diciendo previo a Estados Unidos, os decíamos necesitan 11 puntos, era muy posible que 11 puntos los consiguieran, el viernes ya estaba prácticamente claro que lo iban a conseguir adelantar, además de no puntuar ningún Aston Martin durante la sprint, pues también se quedaba bastante más claro, pero luego la verdad que el buen ritmo de Aston Martin quizá podrían haber peleado un poco más, pero sin puntos de Alonso y demás, bueno, que estaba bastante claro. La pelea no ha acabado porque como vaya bien Aston Martin en los siguientes grandes premios y demuestren el ritmo que han tenido en esta carrera, lo tengan en los siguientes grandes premios, la pelea no ha acabado, la verdad que la pelea sí que yo diría que ha acabado en el caso de McLaren intentar recortar a Ferrari, sigue quedando muchísimos puntos, pero necesitaban recortar 11 puntos por carrera a los de Maranello y no lo han hecho en este gran premio, así que yo diría que está bastante en este sentido. Complicado, también vemos a Williams con ese doble punto de sus dos pilotos pues abrir un poco más de hueco, recuperar 10 puntos de margen frente a Alfa Tauri que frente a Alfa Romeo que por lo tanto yo diría que Williams se está asegurando esa séptima plaza, yo siempre lo he tenido bastante claro, pero con lo que hizo Alfa Romeo en Qatar se acercaron bastante, bueno, después de estos puntos yo sigo diciendo que Williams creo que acabará séptimo e interesante que con la descalificación en Alfa Tauri ha logrado Yuki Sunoda acabar en octavo lugar, poniéndose ahora mismo con 10 puntos, estando únicamente a dos puntos de Haas, ahí hay una pelea también bastante interesante porque ahora mismo Alfa Tauri está mejor, pero claro, entrar en puntos cuesta también bastante. Así que esto es lo que os contaríamos en un lunes habitual después del gran premio, pero nos ha faltado también contaros lo de previo al gran premio que tenemos en México, que lo hubiéramos hecho al principio, pero por contaros el tema de la descalificación y demás no lo hemos hecho. Así que los horarios del gran premio de México que viviremos este fin de semana, pese a haber tenido el gran premio de Estados Unidos, tenemos el gran premio de México esta misma semana, son casi los mismos que hemos tenido en el gran premio de Estados Unidos. Únicamente para que os hagáis una idea ya de por sí, el viernes es una hora más tarde todas las sesiones de lo que fue en Austin y el sábado una hora antes. En España serán los siguientes y los libres uno comenzarán el viernes a las ocho y media, como digo, una hora más tarde porque los libres uno en Austin comenzaron a las siete y media de la tarde, los libres dos serán a las doce del sábado, ya podríamos llegar a decir, el libres tres del sábado serán a las siete y media con la clasificación disputándose a las once de la noche y la carrera será el domingo a las nueve de la noche. Estos son los horarios que tendremos para este gran premio de México. Os dejo también los horarios en los países de Latinoamérica con, por supuesto, los horarios en México que son a las doce y media los libres uno, a las cuatro los libres dos, once y media libres tres y a las tres clasificación carrera a las dos de la tarde. Es decir, los horarios que tendríamos en España pero ahora mismo, por supuesto, en México. Repito, son los mismos horarios que en Austin pero el viernes una hora más tarde, todas las sesiones y el sábado una hora antes. Así que ya, habiéndo dicho todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de saber vuestra opinión. Si te ha gustado el vídeo pues dale un like y suscríbete porque apoyarás muchísimo el contenido diario que realizamos. Este no va a ser el único de los vídeos que vamos a hacer en el día de hoy. Así que, habiéndo dicho ya todo esto, nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1. Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1